Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Ipacaray Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tu blanca mano sentí el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaray Todo te recuerda, mi amor Te llamo cuñata ahí Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Ipacaray Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el embrujo de tus canciones Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio Que tu blanca mano sentí el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaray Todo te recuerda, mi amor Te llamo cuñata ahí 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 Te llamo cuñata ahí